Esa mirada de la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales Tú a mí me gustas tanto Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si terminas siempre me llamas? Te cruce el cuerpo, me encanta, yeah Pero tú te me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, con días tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto, yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Y tú tranquila, déjate llevar y vacila Que tengo un par de babies que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el real killer Ellos son la comida, yo la estrella Sigo aquí en la misma esquina y me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar No te quisiera fallar, por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si al final siempre me llama A tu su cuerpo me encanta, yeah Pero te me quedas tanto, uh oh No drama, no drama, no drama Pa' que lo haces difícil, papi, coja la easy Saco bandera blanca pa' que me des un kissy Es que yo no quiero pelear Porque te tienes mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te veo en el cuello, ¿qué dice usted? Y ese te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te veo en el cuello, ¿qué dice usted? Y ese te está olvidando Lo que te va diciendo Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si al final siempre me llama Es que ese cuerpo me encanta, yeah Pero te me quejas tanto, uh-oh No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama 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 Hydro, Mambo, Pink, Luya No drama, 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 no drama Gracias.